hola hola qué tal mis amigos cómo están saludos para todos ustedes el día de hoy nos venimos a bajar ciruelas nuevamente estamos bajando ciruelas y pues vean ya cuántas ciruelas hay regada por ahí ya tenemos bastantes ciruelas ya regadas ya aquí ya ahorita les vamos a empezar a levantar y pues ya anda un changuito ahí arriba el árbol sacudiendo las ramas de ciruelas para que este caigan y las podamos levantar y pues el día de hoy hay bastante ciruela ya esta ciruela que tenemos ya aquí ya está muy madura entonces esta ciruela ya es para ponerla a secar porque ya se ya se acerca el mes de junio el día de san juan y pues como ya es tradicional todos los años tomamos a tolito de san juan apelita ciruela también se hace el rico ponte duro y este el chile de ciruela y pues bueno ya vamos a empezar a secar la ciruela la vamos a empezar a secar para que el 24 toma tomemos una tacita de atole de ciruela y por ahí pues este vayamos a visitar también a las malas madrinas que se les lleva el atolito de san juan como les decimos por acá o el atole de ciruela y pues vamos a empezar a levantar toda la ciruela que ya está aquí tirada y voy a pasarla a levantar i 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 o a ver estamos bajando las ciruelas así es como bajamos las ciruelas por tierra caliente señores y pues ya completamos vean tenemos bastante ciruelita a ver que hasta donde les llevamos estas cubetas de ciruela a ver a donde se las llevamos muchísimas ciruelas que tenemos por acá y pues ya terminamos de levantar toda la ciruela ya estamos sudando ya estamos aquí en el solazo cuesta mucho cuesta mucho este venir a levantar ciruelas vean ya tenemos las cubetas ahí esta es para comer así como está esta la vamos a poner a secar porque es la más madurita esta es más madurita y este y esta que tenemos aquí está verde esta es para pelar ciruela para se pela bien con parece que la hacen con ceniza y se pone a hervir la ciruela con ceniza y ya se le cae toda la tecatita toda la tecatita y pues ya se come ciruela pelada como decimos y pues bueno ya aquí quedaron nuestras cubetas de ciruelas ya tenemos aquí ya los montones y pues ya así quedó este video ahí esperan el video de cuando ya estén secas las ciruelas cuando ya estén peladas y pues ahí les vamos a estar compartiendo los videos las imágenes por ahí en las diferentes páginas y pues bueno mis amigos yo me despido de ustedes deseos que tengan un excelente día llene muchas bendiciones cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video espero que lo compartan no se olvide compartirlo y darle un dedito arriba